Hoy, día 31 de agosto, se cumplen 11 años de la creación de la ciudad de San Genaro. Y estuvimos cubriendo, estuvimos en la conducción en el salón de actos planta alta de la Escuela de Educación Secundaria de Entrada Nº 437 Mariano Moreno, de este acto que organizó el Consejo una sesión especial para reconocer a instituciones como la Escuela Especial 2080, como la Escuela 281, reconocer los 25 años de la Feria del Libro Club Esportivo Rivadavia y Escuela 281, reconocer a colegas como Norberto Gorocito y Leonel Caballera, reconocer a un docente, hombre de la cultura, como Omar Pacho Sánchez, reconocer y declarar de interés general a la primera corrida Maratón Club Esportivo Rivadavia rumbo al Centenario, reconocer al locutor y también un amigo, hombre de medios, como Leonel Walter Caballera, reconocer también al zanco local por sus 25 años, y además también reconocer a la profesora de danzas españolas, Sabrina Sotocorno, que el próximo año cumple 20 años con su academia. La presencia de alumnos de turno mañana y tarde de la Escuela 437, autoridades, el intendente, todo el cuerpo legislativo en este acto especial por los 11 años y cada año el acto va rotando. El año pasado fue en la Escuela 281, dos años atrás fue en el Banco Crédico. Vamos a compartir parte de los discursos en este acto por los 11 años de la ciudad. Quiero agradecer, bueno, primero felicitar y agradecer al Consejo de nuestra ciudad por invitarme y por organizar este evento, a las entidades, instituciones y personalidades de nuestra ciudad que hoy van a recibir este merecido reconocimiento, a los alumnos que los han hecho venir por la tarde, participar, muy bien, muchas gracias a todos, y por supuesto a la Escuela Secundaria número 437 por brindarnos sus instalaciones para hacer este acto. Muchas gracias a todos. Este reconocimiento es a mi nombre, pero es a un grupo de gente, porque gente de mi pueblo lo hizo Álvaro Nazarre, con quien les abro en el primer momento, con lo que dije recién, después se fue llegando a la tecnología y tuve que incorporar a la familia, primero fue Marcos, después fue Mario, ahora es Nahuel, que está con la cámara, con lo digital, y que después el grupo que tenemos ahora en el Canal 4, como son Daniel, Eli y Emiliano, la termina del mar y ustedes ven todos los jueves a las 9 y media y con repetición, los viernes a las 12.30, este programa que cumplió mil programas, que hace 20 años que está, y que se lo tenemos que agradecer, el grupo de los que hicimos este programa, a toda la gente, a las instituciones, a las firmas comerciales, al comercio, a la industria, que les dijo que sí a este programa, porque si no, esto es muy sencillo, si no hay publicidad, no hay programa. Así que bueno, felicitaciones a todos los que recibieron este homenaje y muchas gracias. Bueno, primero que es cierto que las cosas no siempre son por unanimidad, pero cuando existe unanimidad se avanza, y así se construye esta ciudad, que probablemente para los viejos todavía traiga muchas disidencias, pero yo estoy segura que los que están acá, ustedes, cuando ya tengan sus hijos, van a disfrutar de la potencialidad de San Genaro, y seguramente es la generación de ustedes la que lo va a disfrutar y sin los requemores y sin los rencores, la va a llevar adelante, y estoy segura que San Genaro va a brillar, y va a acompañar a toda la región, en estos derechos, como el derecho a la salud, que no solo se tiene que garantizar en San Genaro, sino en la microrregión, que son tres estados los que los garantizan, el Estado municipal, el Estado provincial y el Estado nacional. Quería decir todo esto y agradecerles a todos, porque, señor Intendente, el día que usted no nos pague la tasa, seguramente el derecho a la salud, que es en Genaro, no va a poder cumplirse efectivamente. Y que los concejales mantengan la tasa y nos siguen ayudando. Gracias.